El principal aliado de Venezuela ni siquiera son las cancillerías del mundo. Es la información de la Comunicación 2.0 que todos los días va validando el fraude. Diosdado Cabello ha sido lo suficientemente inteligente para poder asimilar a Nicolás Maduro como figura presidencial y él tener el control del aparato interior de Venezuela. Para tú tener el control de un territorio donde vivan personas que tengan algún tipo de raciocinio, tú tienes que quitarle las almas. Leónel dejó a un país ardiendo en llamas y dijo aquí en el aeropuerto donde aterrizó que él tuvo un vuelo placentero. A este segundo mucho se ha dicho sobre el tema de Venezuela, por lo que nosotros nos hemos propuesto ir a la raíz en estos próximos 25 o 30 minutos hablando de lo que realmente define este tema. ¿Quién es la figura inmediatamente detrás de Nicolás Maduro? Porque a todas luces, cuando usted ve a Maduro la forma y contenido, queda claro que ahí hay limitantes mentales que incluso nos hacen dudar de qué tan dictador puede ser. Aún así, mantiene el poder y eso tiene una explicación que no reside en él. Acá tengo a Melvin Sena, copanelista, y a Janel Ferreras, con el cual vamos a desglosar este tema desde la A hasta la Z. Janel, vamos a ver, ¿qué es aquí para ti lo determinante? Porque hay una figura que baila junto a Nicolás Maduro y es Diosdado Cabello. Bueno, agradezco la invitación. Mira, Diosdado es la figura, el contrapeso, el genio del mal dentro de la política venezolana. Venezuela tiene un estado, a pesar de que es un estado republicano, pero la estructura política de Venezuela se maneja en dualidad. Maduro sigue siendo prácticamente el canciller de Venezuela. Es la persona que se encarga de los temas exteriores de Venezuela, porque el gobierno interior, el control militar, el control de las Fuerzas Armadas, el control de la policía, el control de los aparatos represivos del gobierno, están a cargo de Nicolás Maduro. Perdón, de Diosdado Cabello. ¿Para qué pasa? Diosdado Cabello y Nicolás Maduro no son santos de su devoción. No se llevan bien dentro del partido. Que no se llevan bien entre ellos. No, no se llevan bien entre ellos. Hay una lucha interna. ¿Cuál es la situación? Diosdado Cabello ha sido lo suficientemente inteligente para poder asimilar a Nicolás Maduro como figura presidencial y él tener el control del aparato interior de Venezuela. Hay una disputa entre Maduro y Diosdado que nace con la propia selección del difunto Hugo Rafael Chávez Fría. Todo el mundo pensaba que tras la muerte de Chávez, él iba a señalar en su lecho de muerte a Diosdado Cabello, que era posiblemente la segunda persona de importancia dentro del partido. ¿Por qué Chávez selecciona a Maduro y no a Diosdado Cabello? Es una gran pregunta que mucha gente se ha hecho. Posiblemente Chávez, en su interior, sabía de la capacidad maquiavélica y destructiva que tenía Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el gran arquitecto de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y podría ser la piedra difícil en un rompecabezas de negociación internacional, porque es muy probable que Estados Unidos y otros organismos internacionales no puedan pactar inmunidad con Diosdado Cabello. Se le puede sacar una ruta alternativa, que yo creo que al final será la solución, a Nicolás Maduro y a otros actores del gobierno de Venezuela, incluyendo el ministro de Defensa, Padrino López. Pero en el caso de Diosdado Cabello, es muy probable que no exista una ruta alternativa para negociar con él unas salidas transitorias a la crisis venezolana. Estamos hablando de que tú comenzaste diciendo que no se llevan bien. No, no, no. La dirigencia interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro de las estructuras, se percibe enfrentamiento entre los cuadros de Nicolás y los cuadros de Diosdado. Pruéblame ahora entonces de Nicolás Maduro frente a esa tensión y el hecho de tener entonces que lidiar con Diosdado, porque en base a lo que tú dices, que no lo dudo, yo puedo pensar que el propio Maduro tendría entonces interés de sacar de circulación a Diosdado. Lo que pasa es que Diosdado no le tiene confianza a Maduro, y Maduro no le tiene confianza a Diosdado. ¿Pero cómo se sostiene eso? Eso se sostiene con un acuerdo de respeto mutuo, donde cada quien tiene una participación del Estado venezolano. Todas las decisiones de carácter militar son responsabilidades de Diosdado. El órgano represivo, el que escribe el guión, todo lo que ustedes ven que Maduro dice respecto al guión de este montaje de democracia, eso es producto de Diosdado Cabello. El que piensa, el que analiza, el que ejecuta, el que planifica, es Diosdado. Maduro aquí es prácticamente una víctima del pensamiento maquiavélico de Diosdado Cabello. Que Maduro es una víctima. Una víctima del entrampamiento donde está envuelto el pensamiento negativo y absolutista de Diosdado Cabello. Y reitero, tú mencionas en el introito del programa que Maduro a veces no se sostiene ni siquiera en las ideas. El que escucha a Maduro por primera vez y no sabe que es el presidente de Venezuela, piensa que Maduro tiene problemas mentales. Porque Maduro salta con una serie de epítetos y de postulados que no los sostiene una persona con sus cinco... Sentidos. Sentidos. Ahora, cuando tú escuchas a Diosdado, ¿quién es el que dice, te voy a salir a buscar, María Corina? Es Diosdado. ¿Quién es el que dice, si los yanquis pisan territorio venezolano, no se crean que ustedes se van a salir con la suya, los vamos a salir a buscar a ustedes? Es Diosdado. ¿Quién es el que dice, el Ministerio de Justicia y los fiscales tienen que apresar a Edmundo González Urrutia por todo lo que sucede en Venezuela? Es Diosdado. El que incita a las masas que se enfrenten entre sí. Es Diosdado. Maduro solamente proclama posiciones canto y fleca de que esto es un plan de los yanquis y contrapone incluso... De Elon Musk ahora. De Elon Musk. Y no solamente eso, que Estados Unidos tiene un acuerdo soterrado con la guerrilla y el narcotráfico de Colombia. Solamente es una persona que tenga un mínimo de posibilidad de pensar puede imaginarse que Estados Unidos tiene un acuerdo geopolítico estratégico con quien es posiblemente su principal perseguido, que son los guerrilleros y los narcotraficantes colombianos. Ahora, ¿qué sucede? Que en la zona periférica de Venezuela y Colombia se están organizando comandos armados en defensa de la población. Porque la gente se está dando cuenta que lo que se está armando en Venezuela es una masacre ante una población civil que de forma muy inteligente hace más de 10 años lo desalmaron. ¿Por qué el gobierno desalma a la población? ¿Pero fue Chávez que hizo eso? Desde el pensamiento de Chávez y sobre todo porque esa idea no es de Venezuela. Esa idea es importada desde Cuba. Para tú tener el control de un territorio donde vivan personas que tengan algún tipo de raciocinio, tú tienes que quitarle las almas. ¿Para qué? Para que una revuelta como la que está sucediendo ahora, donde las Fuerzas Armadas de Venezuela están tirándole balas vivas a la población indefensa. No es lo mismo tú tener un comando armado de personas en Venezuela que tengan acceso a rifles y a municiones. Si ese acontecimiento que hoy está sucediendo en Venezuela, tristemente en este territorio, hubiese encontrado las armas que hay en Haití, hoy los muertos en Venezuela, de parte y parte, se contaran por cientos de miles. Lo que pasa es que la población, el único método de protesta que tiene es salir a las calles. Y es una protesta de brazos caídos. Cada vez que ustedes ven un disparo en Venezuela, sepan que ese disparo viene del del gobierno. La población civil no tiene acceso a armas ni municiones. Hay fílmicas que delatan o describen a civiles chavistas que supuestamente están defendiendo al gobierno. Pero hay otra explicación para eso, y esto es lo que quiero consultarte. Y es de que realmente no son civiles chavistas que están defendiéndose de quienes quieren derrocar al gobierno, sino que se trata de lo siguiente, de militares cubanos, punto uno, y también de militares venezolanos que andan disfrazados de civiles. Se organizó en Venezuela lo que llaman las bandas periféricas. Las bandas periféricas operan precisamente con el fúnebre y tistre celebrado y mencionado Diosdado Cabello. Su facultad es perseguir la marcha pacífica donde quiera que se mueva. Por eso tú te das cuenta que en el mismo proceso de votación, en todos los centros de votación donde mayoritariamente la fila iba a favor de la oposición y no del gobierno, la función de esos motorizados, muchas veces encapuchados, era dispersar a esa población. ¿Cómo tú te das cuenta de dónde vienen esos intereses? Por el accionar con las armas de fuego. La población civil hace años que no tiene armas de fuego en Venezuela. Entonces, esos criminales que se hacen llamar bandas motorizadas independientes, llamadas, se hacen llamar como si fuera una resistencia del Partido Socialista Unido de Venezuela no son más que militares infiltrados, como tú bien dices y sabiamente dices, del gobierno cubano que prestan servicio en Venezuela y otros que son capacitados dentro del interior de Venezuela para hacer esa misión exclusiva, incluyendo el secuestro y la extorsión. Bueno, de acuerdo con los planteamientos que usted hace, básicamente Diosdado es el titiritero de Nicolás Maduro y es quien realmente, es quien tiene el poder en Venezuela. Trascendió en la prensa internacional que cuatro vuelos no programados salieron desde La Habana hacia Venezuela. ¿Alguna información relevante de ese vuelo a última hora y de manera no programada? Mira, quiero responderte las dos preguntas en una. Sí. Yo no quisiera que los usuarios de este contenido que realmente es un contenido educativo vayan a malinterpretar lo que yo quise decir. No es que Nicolás Maduro no tiene responsabilidad, sí la tiene y mucha. Lo que estoy diciendo es que Diosdado opera de forma independiente y es el genio planificador detrás de todo lo que se hace en Venezuela. Sí. Nicolás Maduro sí tiene mucha responsabilidad. Respecto a las relaciones de los vuelos, la política de la aviación civil cubana y la aviación civil venezolana es prácticamente nula para el conocimiento del resto del mundo, amén a los radares que tengan organismos internacionales y la aviación internacional respecto a esos vuelos. Pero yo creo y me cuido que de aquellas cosas que yo no tengo dominio caen en un proceso de especulación. Si un avión salió de Cuba y aterrizó en Venezuela y no está registrado dentro del tránsito aéreo mundial, porque hay que decir que el mundo tiene las pistas aéreas muy bien establecidas, ya eso es una especulación. Si fue con guerrilleros, si fue con personas, si fue a llevar municiones, no se sabe. Porque no creo que tampoco que Cuba tenga tantas cosas que brindar a Venezuela como para que en este momento sea su sostén. Lo que sí hay que visualizar si en el territorio venezolano aterrizó un avión chino. ¿Y por qué China? Vamos a ver. Porque China tiene intereses dentro de la línea de crédito de Venezuela. La mayoría de los puertos venezolanos en la estrategia de la ruta de la seda fueron entregados a China por un préstamo millonario a futuro. Y gran parte de las finanzas de Venezuela están comprometidas con el gobierno chino. Esa es la otra parte del negocio que no se ve. Por eso este enfrentamiento que tiene que ver con una geopolítica a gran escala. Venezuela obedece a su bloque de los BRICS que no le permitieron entrar, pero sí los jefes de los BRICS, llámese China y Brasil, son socios de Venezuela. ¿Cuál es el gran equilibrio ahora exactamente? Es que el gobierno de Brasil ha marcado distancia de las posiciones de Maduro. Porque Lula no quiere verse entrampado en lo que está inminentemente a la puerta de la esquina una guerra civil en Venezuela producto de la imposición de un fraude que no solamente está 72 a 26, sino que la percepción de la gente en la calle estaba 95 a 5. ¿Pero cómo se puede determinar que realmente Maduro sacó un 26% y la oposición un 72? Bueno, porque las compañías y las actas que tiene la oposición coinciden en el estudio. Las encuestadoras a boca de urna que hicieron el trabajo y que lo sacaron prácticamente a punta de pistola de Venezuela, ¿por qué razón el centro Carter emite su resolución días después que sale de Venezuela? ¿Días después? Claro. Vamos a ver. Porque era un objeto de persecución militar. Es que no hay posibilidad de que un régimen actúe de forma democrática cuando está montando un sistema dictatorial. Hay un elemento, Aneudi, que la gente tiene que conocer lo que es un observador internacional electoral. Lo que fue Leonel. No, Leonel no fue eso. ¿Leonel no fue un observador? No, no, no fue un observador. Espérate, perdón, tú me estás hablando. No, no, no fue un observador. No, porque un observador tiene una característica principal. Lo primero es que para tú ser observador tiene que ir a un proceso democrático. La misión del observador es garantizar que un proceso electivo sea transparente, diáfano, participativo, equilibrado y justo. Y que la sombra del fraude no aparezca en el escenario. Esa es la misión del observador. Ahora, ¿quiénes tienen capacidad de invitar a un observador? Si nosotros vamos a una elección en donde ustedes dos y yo participamos, en la primera fase usted tiene una cantidad de observadores registrados a través del órgano electoral. Usted tiene cinco, yo tengo cinco y usted tiene cinco. Validamos la invitación internacional y lo damos al órgano rector que emite una invitación oficial. Pero también el órgano oficial tiene observadores institucionales regularmente por los organismos internacionales. ¿Cuáles son? La ONU, la OEA, la CELAT, la CEPAL, todos los organismos internacionales incluyendo países aliados. Otros observadores de forma inmediata son los embajadores acreditados en el país. ¿Por qué razón la mayoría de las cancillerías emiten un comunicado de no reconocimiento al gobierno? ¿Porque estuvieron ahí? No, porque sus embajadores dieron la voz de alerta y por eso la primera medida de Maduro, guapito con los embajadores, es romper relaciones diplomáticas y darle 24 horas para que abandonen el territorio. Ahora, ¿qué sucedió en Venezuela? El gobierno no permitió que los expresidentes que estaban en Panamá despegaran al territorio. ¿Quiénes entraron a Venezuela? De parte del oficialismo, los que fueron a validar el proceso, no a observarlo. Leonel Fernández, por ejemplo, que fue en calidad de observador internacional, entre comillas, no puede la gente pedirle a Leonel que hoy diga la verdad. Porque si Leonel dice lo que vio y a lo que él verdaderamente fue, sería un entierro de su carrera política de tres veces presidente democrático. Leonel sabe quién fue que lo invitó a Venezuela. ¿Quién fue que lo invitó? Ahí quiero puntualizar. Ahí quiero puntualizar. Trascendió en la prensa que el actual director del, vamos a decir, la Junta Central de allá, fue miembro del partido de Chávez, que formó junto a Chávez el movimiento Quinta República. Por ende, ya el proceso partiendo desde ese punto no pudo haber sido claro. Es cierto que es Leonel Fernández que recibe la invitación de este organismo. Todo eso es una pantomima. Leonel sabe a lo que fue. Leonel no fue en ningún momento a celebrar el proceso. La misión de Leonel Fernández con su prestigio internacional que lo tiene era validar el fraude. ¿Por qué Leonel Fernández no continúa con el plan de validar el fraude? Porque los países se pronunciaron incluyendo el de él. Leonel se encontró entre la pata de los caballos cuando la mayoría de la cancillería dijeron nosotros no reconocemos eso. Y Leonel sabía que el Centro Carter iba a emitir un resumen totalmente diferente al de Leonel. Si tú lees la declaración de Leonel y lees la declaración del Centro Carter va a escuchar que uno está por Igüey y el otro está por Pedernales. No se compaginan entre sí. Pero además ¿quién te ha dicho a ti que en un proceso donde el poder político se ejerce con autoridad y sin vocación democrática? Las otras instituciones son ajenas al régimen. No, eso no existe. Todo lo que se mueve en Venezuela está conectado al pensamiento político. Porque el primer elemento para tú tener el control dictatorial de un Estado es manejar todas las instituciones. Cámara de Cuentas, Cámara de Diputados, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer. No hay posibilidad en Venezuela de que un organismo centralizado o descentralizado que dirija poder no esté conectado a las decisiones del partido. ¿Y quién dirige todo eso? Volvemos al mismo personaje. Diosdado Cabello. O sea que finalmente aunque cuando tú te preguntas a Leonel que diga quién lo invitó a ver si tú estás hablando de que quien realmente lo invita es Diosdado Cabello. No, 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 no. Tú dejaste esa pregunta en el aire. Respóndela, repóndela. Cuando Gonzalo Castillo supuestamente envía un avión Gonzalo Castillo bailando en el avión Gonzalo mandó el avión Sí, eso yo lo sé. Cuando Gonzalo Castillo manda el avión a Venezuela a buscar a su amigo Leonel Fernández ¿A su amigo? Sí, eso fue lo que dijo Leonel en la entrevista. ¿Qué dijo Leonel? Que él viajó desde Venezuela gracias a un amigo que le envió un avión y Leonel no solamente se destapó con eso. Hay una frase que yo realmente que respeto muchísimo porque para mí Leonel es un gran intelectual tres veces presidente y un hombre de transición. Leonel perdió el sentido común. Leonel dejó a un país ardiendo en llamas y dijo aquí en el aeropuerto donde aterrizó que él tuvo un vuelo placentero. O sea, Leonel no sabe de dónde él despegó y a veces creo que no sabe dónde llegó. Pero ¿quién fue el dominicano que no despegó con Leonel de allá y se quedó en Venezuela? Hay una figura que hizo el trabajo del obismo internacional y que trabajó la política venezolana desde mucho antes del proceso que fue el gran arquitecto de que Leonel fuera y fue también quien invitó a unos diputados dominicanos que de forma absurda están diciendo que en Venezuela hubo un proceso diáfano. ¿Quién es el embajador que representa a los gobiernos de izquierda desde la República Dominicana? ¿Que es presidente de un partido? Pero dilo ya. ¿Quién es el presidente del movimiento Izquierda Unida en República Dominicana? Miguel. 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 Pero en base a lo que estás planteando tú me estás diciendo a mí que fue Miguel. El puente entre la República Dominicana y Venezuela es Miguel. Miguel. Es Miguel. El hombre fuerte y Miguel. Él todavía está en Venezuela. ¿Por qué no se ha buscado la forma de evacuar a Miguel? Si están tratando de sacar los diplomáticos dominicanos y Miguel. Él es embajador. ¿Quién fue el que hizo a Miguel un embajador? ¿Bajo qué gobierno? ¿Fue Leónel Fernández? ¿Y por qué Danilo Medina mantiene a Miguel como embajador? Y peor aún ¿Por qué nosotros en la actualidad todavía mantenemos a Miguel como embajador? ¿Y por qué Miguel tenía aproximadamente un mes en Venezuela mucho antes del proceso? Esas son las respuestas que Leónel no podrá responder en el futuro porque a partir de ahora no hay posibilidad de mantener un crimen perfecto oculto. Lo que se hizo en Venezuela fue un burgal montaje para desconocer la voluntad de un pueblo que está cansado del sistema pero no solamente de la oposición. Yo quiero que ustedes sepan que gran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela votó en contra de Maduro porque no está de acuerdo. Su propio partido. No, no está de acuerdo ¿Por qué? Porque un profesor en Venezuela gana 600 pesos mensuales 10 dólares porque un fiscal gana 14 dólares mensuales porque un policía no puede comprar 5 libras de azúcar semanales. Entonces esa realidad económica en un país donde actualmente transita el dólar como moneda y no el bolívar ve como lo de las cúpulas Diosdado y su grupo andan en jipetas 2024 blindadas mientras la mayoría de los funcionarios de a pie no tienen con qué comprar una funda de harina pan. A mí me pareció un chiste genial cuando vi a Diosdado cabello decir en democracia se va a ganar o se va a perder el que pierde acepta los resultados y se va siendo autocrítico y luego dijo nosotros por ejemplo siempre hemos aceptado los resultados sí porque él está en la etapa de burlo resultados que siempre le han convenido a él porque ellos montan sus resultados el meme que hay que ataca a un maduro y dice dije ya tenemos los resultados solo faltan las elecciones exacto pero además el propio maduro en su posiblemente en su nobleza infantil de la ignorancia porque a veces dice cosas que tú tienes que ponerlo en ese bloque solamente una gente con nobleza infantil dice lo que Maduro dice Maduro dice a puro pulmón yo me voy a quedar por las buenas pero también me puedo quedar por las malas y me puedo convertir en un dictador si me obligan eso es lo que está haciendo y cuando Maduro obliga y dice aquí en Venezuela habrá un baño de sangre si no reconocen el triunfo de mi partido eso es lo que está sucediendo hoy un baño de sangre hay más de 26 muertos en Venezuela ¿de dónde viene su pleito con la tecnología y Helium Mux? es que él entendía que dentro de la doctrina cubana él podía aislar la información y hoy el principal aliado de Venezuela ni siquiera son las cancillerías del mundo es la información de la comunicación 2.0 que todos los días va validando el fraude y ven como en las calles el pueblo está protestando pacíficamente mientras la represión está bombardeando la población civil ahora ¿qué va a suceder al final? la mayoría de los militares venezolanos de mediano rango van a ir sacando fila del oficialismo cuando interpreten el salario real de lo que ganan y haciendo causa común con la oposición que creo que cometió un solo error de la oposición la oposición no se preparó para el proceso vamos a ver eso no se preparó no se preparó no se preparó para la respuesta inmediata del oficialismo al argumento del fraude no se preparó para las elecciones el gobierno tenía su plan y ellos saben que el gobierno tenía su plan ellos saben que bajo ninguna circunstancia el gobierno iba a declararse perdedor porque ningún sistema dictatorial y de fuerza se saca con votos se saca de dos formas con resistencia pacífica ciudadana o con una intervención militar internacional que produce un tercer efecto un acuerdo yo me voy yo me llevo esto pero la historia está ahí cómo se fue la familia Trujillo de Santo Domingo cómo se fue Batista de Cuba cómo se fue cómo se han ido todos los dictadores de su territorio con un acuerdo o se van muertos o se van con un salvoconducto nadie se va de que yo perdí las elecciones y sigo viviendo en el Naco no porque la población una vez lo vea sin escolta lo va a linchar la población no venezolana no puede ver a maduro y a dios dado con una vida normal en las calles porque lo lincha por eso fue que él fue a votar a las seis de la mañana claro porque su vida corre peligro ahora que sucede no hay posibilidad de que la oposición se haya preparado para las elecciones cuando la oposición no fue capaz de identificar militares disgustados que puedan ser contrapeso electoral hice ese análisis eso mismo que acabas de decir y lo publiqué hoy mismo salió ese análisis eso que acabas de decir claro porque en la planificación estratégica de una conducta de guerra usted tiene que buscar por eso yo y estamos hablando de muchas cosas yo lo que dije en una repartición de poder siempre hay gente que queda fuera usted tiene que salir a ubicar al que quedó fuera porque ese ese tiene un resentimiento y ese resentimiento con el que él quedó es lo que usted tiene que capitalizar para convertirlo en su adepto no es verdad que todos los militares están contentos hay gente que quedó fuera ubique a esos incluyendo gente del chavismo también porque repito le dije al introito de este espacio que hay dos fuerzas en el partido socialista unido de venezuela enfrentadas fuertemente la fuerza de dios dado y la fuerte de maduro los candidatos a gobernaciones y a alcaldías de venezuela regularmente los dos cabezas que se pelean el puesto son uno de los de maduro a ese nivel lo que pasa que maduro ha descuidado el interior de venezuela y ha permitido y ha permitido los dios tenga el control del partido y de las estructuras maduro se ha quedado con la parte académica la parte diplomática y las universidades venezuela tiene muchísimas universidades pero como un intelectual puede no porque es que déjame decirte a un nicolás maduro que opera dentro de ese intelectual el poder político es paralelo al poder económico yo te sigo por dos cosas por lo mucho que tú sabes o por lo mucho que tú pagas pero todavía tú vienes en el escenario internacional gente que no saben hablar que son grandes líderes pero lo vemos todavía la sociedad dominicana también ahora para no salirme del encaje que quiero que ustedes analicen conmigo que de allá dos minutos dale por qué razón yo me di cuenta por ejemplo que en Haití el comando colombiano no fue que ejecutó a Jovenel Moïse ¿por qué te diste cuenta? porque no tenía una ruta de escape y no es verdad que un comando que vaya a hacer una operación como esa no tiene una ruta de escape lo mismo que le estoy buscando al sistema político de la oposición venezolana no tenían un plan B ni un plan C usted tenía que conquistar a 20 coroneles disgustados y garantizarle no solamente fidelidad en el gobierno sino que a través de Estados Unidos usted le iba a garantizar la devolución de sus cuentas el visado de sus familias la identidad de sus hijos y que en un posible intercambio de guerra civil en Venezuela ellos iban a ser los ministros de defensa y los comandantes generales de fuerza no es verdad que todos los militares están a favor del régimen bueno Anel Ferreras acá en Impolíticamente Correcto podemos concluir en base a lo que has dicho que si hay un dictador en Venezuela no es Nicolás Maduro sino Diosdado Cabello en el ranking del 1 al 10 Diosdado es 10 y Nicolás Maduro es 7 señores gracias por llegar a la parte final Melvin Sena un servidor en Audi Santos suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 aquí más d web